Bueno, pues es una situación delicada y que nos da mucha pena. Así define el máximo mandatario de Vizcaya Bernica el Estado Económico del Club. La crisis ha impedido que empresas que habían apalabrado ciertas cantidades hoy día no puedan hacer las efectivas. José Alberto Pradera entiende los motivos, al igual que le parece razonable la actitud de las instituciones. El reto de las instituciones es el desempleo, no es que un equipo deportivo esté ahí arriba. Por eso se reunió con los jugadores y les explicó la nueva situación, para que tomasen sus propias decisiones. Algunos han aceptado una rebaja en las cantidades, los de casa aplazar todo. Algunos de ellos nos han hecho alguna propuesta que si les buscamos trabajo se queda. A quienes consideran que la participación europea ha lastrado las finanzas del club, también los rebate el presidente del Vizcaya Bernica. Sumando, el saldo es positivo. Uno de los extranjeros ya se ha marchado y otros cuatro también podrían abandonar la entidad, lo que ha llevado a los vizcaynos a bajar su nivel. Con la permanencia, objetivo principal, atada y la falta de ingresos en el corto plazo, el futuro se presenta diferente. No vamos a desaparecer, como alguien ha querido insinuar, y lo que vamos a intentar es aguantar hasta el final.